qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy llegó el momento estamos bastante bastante felices porque el día de hoy por fin vamos a cosechar y bueno ya cosechamos pero vamos a vender todo todo lo que hemos cosechado tenemos el granero prácticamente lleno o no lleno sino que una gran parte de de semilla de habas de soya es momento de venderlas y para eso llevamos este Kenworth K200 se ve genial véanlo está por demás decir que es un camión legendario verdad yo creo que ya todos lo conocen este camión es uno de los camiones legendarios de Kenworth de esta marca y pues el día de hoy vamos a aprovechar que está a muy buen precio la semilla para poder vender y pues tener un poco más de ingresos tenemos 282 mil pesos y pues vamos a vamos a ver cuánto nos ganamos el día de hoy miren la tapa cómo se quita la lona mejor dicho y pues nos vamos a acomodar aquí para poder cargar yo creo que vamos a entrar de aquel lado a ver permítanme yo creo yo creo yo creo que por aquí ya vieron que llevamos las torretas miren las luces se ve muy muy genial este camión me vieron ándele su captura y pues vamos a acomodarnos aquí debajo aquí está este aquí es donde podemos recargar la semilla ahora ya mero y vamos a recargar este abas de soya miren tenemos 316 316 toneladas vean nada más y al remol que le caben creo que como 85 mil nos vamos a llevar un muy buen bonche miren le doy para atrás para que se vaya llenando este espacio ahí vamos bien van 72 toneladas y este kengor tiene bastante potencia listo vamos a cubrir por si nos agarra la lluvia no se moje la semilla y chequen para que se den una idea la vamos a llevar hacia restaurante vamos a etiquetar el sitio y pues vámonos es más o menos allí enseguida donde está la tienda vámonos vámonos miren se ve espectacular este remol que con este camión verdad pues vámonos vamos a ver cuánto vamos a ganar el día de hoy uy a ver despacito porque nos volcamos y traemos toda la cosecha verdad si miren son 85 toneladas lo que le cabe a este enorme remol que es una prácticamente es una jaula granalera casi podemos llevar cualquier producto en este en este remol que por eso es muy muy versátil me encantó este mod y pues el k200 ni se diga ya lo vieron va riéndose de 85 toneladas pues prácticamente ya llegamos ya vieron que tenemos ventilador dentro traemos el cibi el radio uy 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 a ver yo que vamos a entrar por aquí aquí vamos bien vamos bien más para adelante abas de soya descargar sí señor a ver si está cayendo dentro sí verdad de cualquier manera le vamos a dar un poco más hacia adelante miren que bien se ve esto 72 toneladas nos quedan todavía nos va a ir súper bien ¿eh? ah caray miren el ventilador está haciendo su chamba a ver cómo vamos no pues está llena todavía miren nos queda más de la mitad nos va a ir súper bien nos va a ir súper bien amigos ya casi se termina le cabe un montón le cabe un montón a este remolque 85 toneladas vean tiene tres ejes para soportar todo ese peso listo oh que bien oh que bien cierra esa puerta vamos a cerrar para que no se moje el entarimado random lina órale 245 mil pesos nos dieron por ese por ese viaje wow está muy bien pagada las abas de soya teníamos que aprovechar ese precio porque estaba súper barata teníamos un montón sin vender abas de soya y pues nos vamos rápidamente con el otro viaje vámonos 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 así damos vuelta vámonos vámonos y pues todavía nos quedan como otros tres viajes este apenas es el primero y ya ganamos 245 mil pesos o sea que le vamos a pegar casi el millón ¿no creen? casi casi ahora nos vamos a meter así amigos así como vamos órale vamos a abrir a quitar la lona nos quedan 231 toneladas bueno ojalá nos quedaran más ¿verdad? a ver déjenme acomodo aquí ahí vamos ahí vamos listo amigos miren va copeteado esto hasta el tubo se ocultó vamos a tapar por si llueve no se moje la semilla porque después nos la rechazan si tiene cierto grado de humedad no la van a recibir y pues nos van a penalizar yo creo y aquí vamos uy está súper rápido este camión tiene muchísima potencia y muchísima velocidad a ver aguas con la gmc sierra ahí está el letrero que tumbé en el viaje pasado a ver ya vamos a descargar otra vez y pues como está bajando la semilla esperemos ver lo mismo a ver es aquí listo vamos a abrir la compuerta de acá de atrás vámonos a ver vamos a ver si podemos vaciar más rápido a ver inclinar del del otro lado a ver ahora sí ahora sí vamos a descargar más rápido amigos vean nada más qué padre es este remolque que nos des esas opciones para pues para descargarse me hace muy genial miren qué rápido órale nos fue súper bien otra vez vámonos vámonos vamos vamos llegando por el tercero amigos y nos vamos a meter de la misma manera aquí está la 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 puerta de salida y vámonos a ver cuánto nos queda nos quedan 126 toneladas casi otro viaje y pues como 40 más ¿no? más o menos 35 yo creo un poquito para adelante a ver acá no llenó bien así vámonos 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 no no todavía no nada más vamos aquí espera que quede esto bien quede bien llenito para que le quepan las 85 toneladas listo vámonos tapamos y nos vamos ¿qué onda? ¿ahora salimos por acá o qué onda? ¿sí no? sí yo creo que por aquí están enormes estos hilos enormes vámonos tercer viaje tercer viaje de 85 toneladas creí que nos íbamos a tardar más pero la verdad es que estamos súper rápido y llegamos con el tercer viaje amigos tercer viaje de 85 toneladas nos vamos nos vamos a ir para acá porque vamos a descargar por la puerta lateral sí señor wow qué bien se ve esto restaurant 6.53 de la mañana ya estamos llevando fletes porque el precio está muy muy tentador ya llevamos un millón de pesos ganados amigos bueno ganados no ya con lo que teníamos y pues vámonos por el siguiente vámonos 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 por el cuarto amigos y ya me agradó mejor por acá le vamos a dar la vuelta al a los hilos para acomodarnos mucho mejor listo 61 toneladas quedan este es el último viaje que echamos amigos vamos a ver cómo nos va ahí vamos ahí vamos listo tapamos ponemos la lona y nos vamos este es el último viaje amigos y pues estoy súper contento de los resultados miren un millón quince mil pesos nos va a servir para pues para hacer algunas compras no creen amigos vámonos vámonos tranquilos porque 60 toneladas no es no es fácil imagínense si se tiran luego las vamos a andar subiendo aquí con un con un este con una pala ¿no? una pala ¿cómo se llaman? manipuladoras telescópicas se llaman ya me acordé esa es una manipuladora telescópica imagínate subir 60 toneladas no 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 mejor nos vamos calmados vámonos vámonos que ya menos llegamos al restaurante y quiero ver cuánto cuánto nos va a dar en total esta esta cosecha que habíamos guardado porque no la podíamos vender no la podíamos vender y malbaratar el precio de las habas de soya no 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 nos esperamos a ver ese no se raja le vamos a quitar la lona esta vez y vamos a empezar a descargar un poquito para adelante ahí es un montón de fotos miren amigos un millón un millón 190 mil pesos wow nos fue bastante bastante bien híjole yo no esperaba tanto dinero de esa cosecha y la verdad me dejó sorprendido porque restaurante es el que mejor lo pagó esta vez y pues nos fue súper bien así que pues vamos a aprovechar vamos a aprovechar híjole vamos a aprovechar a ver que vamos a comprar primero vamos a comprar a ver cuánto cuestan las tierras compramos tierra amigos a ver que tiene se está cultivando de que se está cultivando el 12 por ejemplo a ver el 12 se está cultivando de cebada ah caray si se está cultivando pero no sabemos de que es de pat ah es de papas órale órale pues que vamos a hacer amigos a ver y este de que se está cosechando el 7 cebada también se está cosechando verdad ok bueno por lo pronto nos vamos a ir a la compra de tractores vamos a comprar equipo amigos porque ya nos hace falta y el primero que vamos a comprar cuál es cuál es cuál va a ser a ver yo pienso que vamos a agarrar uno de estos con el mejor motor y las llantas pues las vamos a dejar así o le ponemos contrapesos en las ruedas doble aquí doble acá a ver como lo dejamos amigos yo creo que lo vamos a dejar así y vamos a dejar las mejores el mejor motor este cuesta 147 mil pesos vamos a comprar a ver wow este se ve muy bien 235 caballos este este me gusta un montón este sí que me gusta a ver y le podemos poner configuración de 300 caballos a ver vamos a ver uno que a ver uno grande este es mi favorito pero uy está súper caro muy muy caro que está no la verdad es que no nos alcanza para desear nos vamos a los medianos otra vez y a ver este es de 210 caballos uy está súper bien verdad las versiones 6R están muy muy padres a ver en tractores grandes 7 wow 250 caballos ahora les está muy bien yo creo que este lo vamos a comprar aquí y lo vamos a equipar así si así lo vamos a equipar y con el motor a ver lo podemos expandir a 350 400 caballos no vamos a dejar el más sencillo después lo vamos a mejorar y nos quedan 785 mil pesos amigos miren esta es nuestra nueva adquisición ya tenemos acá tractores rentados pero este es el nuestro este es el nuestro amigos este y este también wow que potencia se escucha se escucha bastante bien y a ver pues saben que que nos lo vamos a llevar de una vez amigos yo creo que si wow que emoción y que más vamos a hacer a ver tierras vamos a comprar tierras o que onda cuánto cuesta esta uy está súper cara 428 y a ver y que tiene el 6 se están cultivando las dos y una una es de de cebada y la otra es de avena wow entonces cuál agarramos cuál agarramos yo creo que vamos a comprar esta amigos genial buena compra miren este escucha súper genial bueno amigos pues eso fue todo este ya utilizamos maquinaria muy muy poderosa ya tenemos nuestra maquinaria estos dos tractores los dos son rojos yo quería un yondir pero la verdad es que están súper caros yo creo que nos vamos a esperar a ver si nos dan un un este no miren todavía no podemos pedirle al banco estamos súper endeudados así que bueno amigos pues eso fue todo agradezco su tiempo y atención que sigan pasando un excelente día hasta luego suscríbanse y denle like adiós y y ya no no no